A raíz de las protestas antiguernamentales, hay más de 100 campesinos asesinados y en su mayoría son líderes opositores, dijo Kenia Gutiérrez del movimiento campesino. Hasta la fecha tenemos 101 campesinos asesinados, de hecho ahorita mismo estaba tratando de actualizar la lista porque se la estaba pasando igual a Don Medardo. Y podemos ver aparte de los asesinatos selectivos a los campesinos también, una persona precisamente ayer, una persona que fue salvajemente macheteada, su rostro, su cuerpo. También creo que hay que hacer mucha mención a los tipos de torturas que se están dando, las personas que les han marcado sus brazos, sus piernas con la palabra plomo o la sigla, bueno, el FSLN. Entonces creo que este tipo de cosas no se puede seguir dando, yo creo que ustedes como periodistas y nosotros como pueblo tenemos que seguir poniendo mente y más atención en esto, hacer denuncias públicamente y no dejar de mencionar este tipo de tortura y este abuso de autoridad. El movimiento campesino se encuentra organizándose en busca de la unidad, dijo Kenia Gutiérrez. Bueno, nosotros como movimiento campesino estamos unidos, estuvimos presentes en la actividad, en el evento que se realizó el día sábado. Ustedes lo pudieron ver, el único que faltó fue un miembro del Consejo Nacional, somos 16 miembros en total. Hemos estado trabajando todos juntos, unidos y en la organización, pues gracias a Dios vamos avanzando, tenemos una agenda ahorita llena de trabajo, seguimos avanzando con el trabajo de organización territorial. Y estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible, sé que andan otras personas, también otros grupos organizándose. Y esperemos que al final todos podamos unirnos, porque el objetivo y lo que Nicaragua necesita es que todos estemos unidos para poder salir de esta dictadura. Para Noticias 12, Castalia Zapata.